¡Hombre! Bienvenido de nuevo al canal Y como estan viendo hoy Vamos a sacar la nueva incubadora Jinjang O... Janjin o... O... Janjon Hasta la proxima Se que dice regresa hasta que ya estuvo antes Pero pues yo no la saque así que vamos a tratar de sacarla De perdida una Mura Skin Porque si nos gastamos todos los diamantes Yo... Me voy... A golpear También nos damos super activos de videos Subiendo uno cada... Cada poquitos días Así que no olviden dejar su like y suscribirse Todo el mundo que este viendo el video Deje su like y suscríbase Y mañana... Si Menos tu estas pendejo o que hijo Pero bueno esperemos no salir destapados y quedar en la bancarrota Y tener sedo diamantes para mañana Pero... Lo que si es... Que? Quiero salir del video Oye... Ahora no mas quieres protagonismo tu Pues yo se bueno en este canal Te acuerdas que me pegaste ayer O antier Pero bueno no voy a enrollar mas Vamos directo a la look royal Por eso Jinjangs Ah... Ah... Y bueno amigos como ya ven ya estamos aquí en la Jinjang Regresa Parece el nombre de película Pero bueno ya estamos aquí Como ven tenemos cero y cero Así que... Necesitamos la mayor suerte del mundo para poder agarrar despedido Al Jinjang pedoro negro Porque si no... Nada... A ver... Empezamos de volada Empezamos... Fuerte... Vamonos... De volada Como... Como viene... Como... La primera... La primera... Llorada... Pero bueno... Esperemos tener suerte la segunda... Vamos... Dale... Quítate... Quítate... Órale... Una piedra... Que... 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 Ah... Bueno... 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 Ya he perdido... Una piedrita... Hasta la próxima... Vamos a darle otra vez... Como viene... Como viene... Otra piedra por favor... Ese... Ese... No... Avanzó de más... Otra vez... Eso... Otra vez... Oye... Tranquilo viejo... Otra piedra... Ahí... Buena... Otra piedra... Otra piedra... Pero qué suerte... Ay... Qué buena... Dos piedras de un giro... Tenemos muchas piedras... Así que queremos... De perdido uno de esas... No sé qué pegaminos... Ahí... Ahí... No... Tampoco ahí... Ni ahí... No... No... Realmente estamos siendo... Estafados... De nuevo... Rápido... 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 El que sigue... El que sigue... ¡Eh! ¡No! Hasta la próxima Seguimos intentando, la verdad ya no tenemos esperanzas de nada No tengo esperanzas de nada, miren, miren, miren No, no ¿Cómo voy a tener esperanzas si sale ese mujerero? Miren ¿De qué me sirve una piedra? Si no tengo lo demás, ¿de qué? Nada, 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 voy a desinstalar el juego, ya no lo quiero jugar Desinstalate Desinstalate Voy a desinstalar el juego, ya, ya ¡Mugre, estafa! Lo único bueno es que con todas las plaquitas que nos dieron pudimos desbloquear todo el pase, miren, así que vamos a obtenerlo Bueno, amigos, que llegaron mucho aquí en Brasil, así que tenemos que ir de volar por un arma ¡Corre, corre, 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 y corre! ¿Qué es esta estafa? ¿Qué es esta estafa? ¡Ah! ¡Le levantamos la vida! ¡No! ¡Le matamos con granadas! Falta este, falta este ¿Qué crees? ¡Que no te veo, compa! ¡Y sube! ¡Eh! ¡Le puse en la pared! ¡Que no sirvió de nada! ¡Míralo! ¡Míralo, compa! ¡Compa! ¡De la jeta! ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Viene un carrito! ¡Viene un carrito! ¡Ahí vienes! ¡Se baja ahí! ¡Ay! ¡Para tu casa! ¡Pero no al carro! Acá ya están peleando ¡Nos vamos a ir! ¡Fletes! ¡Míralo! ¡Ya lo vi! ¡Con la jeta! ¡Uy! ¡Aquí hay alguien conmigo! ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Hay más gente aquí o qué? ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡¿Dónde estás? ¡Míralo! ¡Nos vamos! ¡DISPARA! ¡DISPARA! ¡Los seguimos! ¡Hasta dónde vas crack! ¡Ese nomás corre! ¡Míralo! 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 si es alguien aguas pa su casa hay un bastillo corriendo hacia el loot ese es mio a ver crack vas para el loot o yo te voy a lootear hielo pues que paso ahi ooo me dispara eeeh crack casi me nacian miralo muato miralo miralo miralos miralos no le damos como huyen esos pa su casita vamonos creo que todavía queda otro ahi miralo 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 nos acercamos nos acercamos poco a poco vamos 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 miralo miralo muere me di solo miralo 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 oye ese crack como le gusta huir este dato ya esta muerto le dispararon de lejos Quiere matarme con el Franco Pues le di con la precisión mira Vámonos Está fuera de son el menso Me disparó Para su casa Hay otro acá con la enzapapa No, no, no Llevo dos kills Queda uno Vamos con la tres kills y la ganamos No puede ser posible ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Tres kills! ¡Venga! Quería matarme con el Franco Porque mandé a tu Rancho